Le va a ir muy mal, lo están adormeciendo, dándole tranquilidades falsas. Ingrid Betancourt se refirió al futuro de Uribe con el presidente Petro. Las candidatas a la presidencia Ingrid Betancourt habló sobre el relacionamiento que tiene Álvaro Uribe con el presidente Petro. Ingrid Betancourt ha expresado un sombrío pronóstico. Su parecer en relación a la situación que podría enfrentar el expresidente Álvaro Uribe en medio del actual escenario político encabezado por el presidente Gustavo Petro. Durante una entrevista con Semana, Betancourt compartió sus perspectivas sobre varios temas que rodean la gestión de Petro como mandatario. En un contexto en el que el presidente Petro ha sido objeto de críticas por sus recurrentes ausencias en eventos oficiales y su incumplimiento de la agenda presidencial sin explicaciones claras, Ingrid Betancourt manifestó su preocupación por la situación actual del país bajo su gobierno. Las candidatas a la presidencia habló sobre sus experiencias previas con Petro, recordando el día en que ambos se encontraron en Bruselas cuando este último ocupaba el cargo de secretario de la Embajada de Colombia en México. El futuro de Uribe Uno de los temas que generó un enfoque particular en la conversación fue el futuro de Álvaro Uribe y su postura como líder de la oposición en el gobierno de Petro. Betancourt no dudó en afirmar que le va a ir muy mal. Sostuvo que Uribe está siendo influenciado con falsas tranquilidades y que se está gestando un panorama judicial turbulento una vez que el fiscal entre en funciones en 2024. Según Betancourt, este contexto podría llevar al país a un espacio de terror judicial con acciones dirigidas contra los enemigos políticos de Petro. En cuanto a la estrategia de paz impulsada por el gobierno de Petro y la controvertida designación de Salvatore Mancuso en dicho contexto, Betancourt también compartió sus opiniones. Consideró que la alianza entre Mancuso y Petro representa un desafío directo a Álvaro Uribe. Esta situación, según Betancourt, suscita interrogantes sobre las razones que podrían llevar a personajes de esta envergadura a colaborar en la misma esfera política. ¡Gracias!